Y en tus sentidos, es poder tomar mi querer por tus sonidos Busco rendir mi ser y volar contigo Quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil, es estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer, me enchinas la miel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a adentrar Cada paso que das afirmas mi alma Vuelvo a respirar y comienzo a adentrar Cada paso que das afirmas mi alma Vuelvo a respirar y comienzo a adentrar ¡Vuelvo a respirar y comienzo a adentrar ¡Bravo a esas palmas!